martes de la séptima semana del tiempo ordinario del evangelio de marcos 9 3 37 en aquel tiempo jesús y sus discípulos atravesaron galilea no quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos les decía el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto a los tres días resucitará pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle llegaron a cafarnaún y una vez en casa les preguntó de qué discutíais por el camino ellos callaban pues por el camino habían discutido quién era el más importante se sentó llamó a los doce y les dijo quien quiera ser el primero que sea el último de todos y el servidor de todos y tomando un niño lo puso en medio de ellos lo abrazó y les dijo el que acoge a un niño como este en mi nombre me acoge a mí y el que me acoge a mí no me acoge a mí sino al que me ha enviado jesús va instruyendo a sus discípulos y les habla de que el hijo del hombre va a ser entregado y lo matarán y al tercer día resucitará no entienden pero tampoco le preguntan o buscan aclaraciones luego de escuchar a jesús van discutiendo entre ellos acerca de quién es el más importante es el retrato de la debilidad humana o también la fotografía del arte de evadir la realidad y buscar sucedáneos es la descripción de muchas situaciones por las que pasamos las personas el señor nos propone caminos de austeridad de dolor incluso de traición y muerte pero pero un camino que no acaba en la nada sino que está abierto a la resurrección al triunfo del bien sobre mentiras sobre el afán de poder o el protagonismo y la reacción de los discípulos es la nuestra centrar la atención en torno a mi ego al mí me conmigo al ser centro de miradas y de poder pareciera como si jesús tuviera que repetir de nuevo su anuncio pero ya no insiste pone a un niño en medio de ellos y dice acoger a los niños en mi nombre significa acogerme a mí que es lo mismo que acoger al padre es decir los discípulos estaban discutiendo sobre poder y ser servidos y jesús pone como respuesta pone en medio un niño con ello está diciendo el primer puesto es para aquellos que están dispuestos a servir y a ser pequeños a ser humildes a los niños se les ayuda se les sirve son dependientes de los adultos para subsistir necesitan de la disponibilidad de ayuda de los mayores y el niño se sabe pequeño indefenso necesitado esa es la actitud que reclama el señor para sus seguidores servidores de los demás humildes pequeños necesitados y sabedores de su necesidad y de su limitación la pregunta que hoy nos podemos hacer es clara somos niños o somos adultos nuestros gestos de servicio nos darán la respuesta recibe la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo amén no 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 que no Gracias.